Este tipo de capacitaciones son bastante importantes. Las personas ciegas podemos hacer muchísimas cosas en este momento gracias a las tecnologías de informática y comunicación. Eso nos ha ayudado a superar bastantes barreras. De esta manera es que yo pienso también encontrar la ubicación laboral que espero en este momento ya gracias a este tipo de capacitaciones. Ahorita estamos en una revolución tecnológica y si no tenemos acceso y aprendemos a manejar esto, pues sencillamente nos quedamos y no avanzamos. Entonces en mi vida me ayuda a explorar este mundo fácilmente y tener acceso a más conocimiento. Para desenvolverme en el mundo laboral, en el estudio, necesito básicamente ser independiente y estas herramientas me permiten fortalecer esta independencia. No en mi corazón ni cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame No en mi corazón. La vida te está haciendo Que tengamos Que tengamos